Nuevas versiones sobre el homicidio de Henry Vargas de 62 años de edad, quien fue asesinado el pasado jueves en el barrio Las Granjas por otro adulto mayor, desencadenó una historia de celos enfermizos, maltratos y amenazas. Así lo dio a conocer la descompañera sentimental de Arnulfo, quien fue la persona capturada responsable al parecer de este hecho violento. Pues yo voy a poner el denuncio a él, porque de pronto él salga, porque lo van a soltar, por la tercera edad lo van a soltar. Entonces yo tengo miedo, entonces yo me quiero ir. Él también, que ha matado ya cuatro con ese. Según la mujer, debido a los maltratos que recibía, decidió abandonarlo. Desde ese momento empezó su pesadilla, ya que no ha podido vivir tranquila ante los amedrantamientos y amenazas del hombre con el que convivió muchos años, por lo que teme por su vida y la de su familia, porque al parecer será dejado en libertad. Pues la casa de él me la ha vuelto, me ha partido todos los vidrios, todos los vidrios en la casa me los parten. Cuando estaba afuera me partían los vidrios y siempre me amenazaba con el cuchillo. No, sí, el hijo mío yo lo llamé porque él no me quería dejar entrar a la casa. Tenía un palo y tenía un cuchillo. Entonces una amiga mía me llamó, den y venga, no entre porque él la estaba buscando con una macheta y con un palo para matarla. Entonces él siempre me ha tenido amenazada con eso. Hoy decidió interponer la denuncia respectiva ante la autoridad competente. Asegura que estuvo presente en el momento que sucedieron los hechos y todo se dio por un ataque de celos por parte de su excompañero. Yo estaba con el sinado y la mujer del sinado, sí. Entonces cuando él se le mandó con él, primero me iba a coger el amico en el cuchillo, entonces yo me le volteé rapidito ya. Entonces él vino y le metió el puñal al finado por detrás, le pegó una sola. Y ya a mí me tiene con nervios desde que mató al finado, porque así como lo mató a él, puede mandar a alguien para que me mate ya. Lo único que quiere esta mujer es salir de la ciudad para proteger su vida y la de sus hijos. Gracias por ver el video.